Mi jardín Mi jardín Muy hermoso es Capullos floreciendo Y las plantas creciendo Mi jardín, mi jardín Muy hermoso es Mi jardín Muy hermoso es Los pájaros cantando Y abejas trabajando Mi jardín, mi jardín Muy hermoso es Mi jardín Muy hermoso es Capullos floreciendo Y las plantas creciendo Mi jardín, mi jardín Muy hermoso es Capullos flores Gracias por ver el video.